Hoy vamos a hablar de personas mayores y envejecimiento, porque las cifras son realmente preocupantes. 60.000 mayores viven solos en Canarias, 40.000 son mujeres. Las previsiones para el 2027 sitúan a la población de 80 años en más de 122.000 personas. Esto supone un 5,5% del total de la población isleña. Y sin salirnos de este año, del 2027, el Ejecutivo Canario estima que se triplicará la cifra para mayores de 65, alcanzando la cantidad de más de 424.000 personas, un 19% de la población. El barco de la población se dirige a un envejecimiento anunciado y preocupante, especialmente cuando la relación que existe entre personas mayores y maltrato es cada vez más frecuente. En realidad se desconocen las cifras exactas del maltrato de las personas mayores, porque según la Organización Mundial de la Salud, tan solo uno de cada 24 casos se denuncia. Causas, silencio, miedo a las represalias, aislamiento social y falta de conciencia. El desarrollo de una renta ciudadana como complemento a las rentas más bajas, especialmente a las pensiones no contributivas, que afectan sobre todo a las mujeres, es una de las medidas del Plan de Gobierno Canario para luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores. Gracias. 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 Gracias.